Kiko, Nata y Encaralpero Zabaleta Sánchez Negra mi mayor fortuna es que te tengo a ti Y ese es un chistial de amor del que jamás saldrás Como le agradezco a Dios que al final comprendí Que eres lo que yo más quiero mi amor de verdad Tú que has soportado tanto vida de mi vida Tú que sin pedirme nada me entregaste todo Tú que es dedicada y noble y siempre es sensitiva Viste que entre tanta gente yo me sentía solo Nunca te me vayas, nena te lo ruego No hagas por borría un cobarde En todo el cerezo, donde aquella tarde Su pareja mal hirieron Pero quien dijo que no Ay, si ella es mi amor Sí, mi único amor Ay, mi puro amor Hoy mi regalo de amor y a mi tajo mucho amor te entre Por todo cuanto resientas de mi Mil disculpas te pido Y si para hacerlo tengo que juntarte la tierra y el cielo Hablo con Dios que como es para ti cualquier cosa le pido Pero eres tú, pero eres tú Dueña de mi felicidad Dueña de mi felicidad Mi amor subliminal, mi mundo bonito Pero eres tú, pero eres tú Dueña de mi felicidad Y lo que le dice Compadre Carlos Castellano Amagadito Adiós Amigos La mejor mujer del mundo la que tengo yo Jura por dentro y por fuera que suerte la mía Nomás mirarle a los ojos es mi paz interior Cueve mi entorno completamente fantasía Debo tener la nariz grande como opino yo En un mundo de mentiras me estaba asfixiando Llego a un invierno una buena y me convirtió en otro Son tiempos que malviví pero que ya pasaron Nunca te me vayas, nena te lo ruego No hagas como río un cobarde Ignora el cerezo cuando aquella tarde su pareja mal hirieron Pero quien dijo que no Ay, eres mi amor Si, mi único amor Ay, mi puro amor Hoy mi regalo de amor y amistad con amor te he traído Si en todo caso resiente de mi tal vez algún reproche Si quieres dime que Dios es quien puede que desde hoy haya luna de día y que salga el sol de noche Pero eres tú, pero eres tú Dueña de mi felicidad Dueña de mi felicidad Mi amor subliminal, mi mundo bonito Pero eres tú, pero eres tú Dueña de mi felicidad Pero eres tú Dueña de mi felicidad Pero eres tú, pero eres tú Dueña de mi felicidad